hola entusiastas de las plantas y de la naturaleza bienvenidos arte pris naturaleza soy pris en este vídeo vamos a hablar un poco acerca de los geckos bebés este gecko o salamanquesa bebé llegó sorpresivamente al jardín de casa se nota que tiene apenas unos días de recién nacido las hembras de salamanquesas comunes suelen realizar entre 4 a 6 puestas al año de dos huevitos por cada puesta luego de los 60 días las crías ya pueden estar saliendo de los huevos pueden tardar hasta cuatro meses en nacer los pequeños geckos siendo tan pequeños con menos de 5 centímetros de longitud las hembras realizan las puestas en lugares secos o soleados entre rocas bajo piedras debajo de cortezas y hasta en ocasiones los entierran en baja profundidad estos animalitos son insectívoros se alimentan de pequeños insectos las crías comen y se alimentan de lo mismo que un gecko ya siendo adulto sólo que insectos más pequeños y adecuados para su tamaño estos animalitos son una ayuda fundamental para el control de plagas de ciertos insectos como las hormigas bueno esperemos que de esta forma conozcan más a estos animalitos tan curiosos que son los geckos nosotros estamos muy contentos con el nuevo integrante del jardín a continuación se podrán ver más tomas de este pequeño gecko no te olvides de dejar un like y suscribirte a mi canal que de esta forma me ayudas a seguir creciendo muchas gracias y hasta el próximo vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de suscribirte a mi canal